Los restos del helicóptero fueron levantados con una grúa. Según explicó el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, el motor será llevado a la casa matriz de Eurocopter en Texas. Para hacer un desarme completo y descartar o verificar si hubo alguna falla en el motor. Dijo que los elementos para hacer la investigación están en poder de las autoridades, aunque faltaría uno de los dos GPS que portaba el helicóptero. Y hay uno de los GPS que no aparece, pero con el que está, que es un GPS que está fijo a la aeronave, ya nosotros lo recuperamos y ahí vamos a encontrar la información que necesitamos. ¿Con relación al piloto, tenía permiso? Sí, el piloto estaba completamente habilitado para el helicóptero que estaba volando, estaba debidamente entrenado. Todavía estamos, vamos a chequear los récords ya más adelante, ahora mismo estamos recabando evidencia aquí en el área del accidente. Oliver Gutiérrez, quien hacía un vuelo desde Punta Cana al aeropuerto El Higüero, se recupera de una fractura en la pierna en la Plaza de la Salud. Los propietarios de una de las viviendas afectadas ubicada en la calle Primera de Maquiteria someterán una demanda en busca de una indemnización. Todavía no tenemos precisado por cuánto va a ser el monto de la demanda. La demanda va a ser tanto a la compañía, al presidente de la compañía, así como al piloto. Mientras, Juana Argentina Nina, dueña de la casa donde cayó la cola, dice que se conforma con que reparen los taños. Yo quisiera que me la arreglaran de una vez, porque tú sabes que eso de abogado y cosas, eso da brega para una gente ya mayor, está cada rato en cosas. Los residentes del lugar están molestos por los comentarios negativos que surgieron tras robarle las pertenencias al piloto. Cayó prendido. Con toda esa mención que vestimos, si la gente no se mueve y le echan agua, le echan arena, eso se prende, entonces nadie ha visto eso, solamente ven que una persona le metió la mano en el bolsillo, pero no ven los cientos y miles de personas que estuvieron ahí, que estuvieron ahí ayudando a ese señor. Habemos mucha gente de trabajo y mucha gente seria y honorable. Maquiteria, yo soy aquí, fundadora de este barrio. Se informó que los jóvenes que cometieron el hecho están detenidos. A Huilda González, Informativos, Teleantillas. Voy a un lado. Voy a un lado.